señor, primeramente por este encuentro tan maravilloso para nuestras comunidades en este momento pues nosotros estamos esperando y dándole gracias al señor por la solución del puente que está en la vía, la juneta que da la vía estamos en espera, bueno, de la... ¿Cuál puente? ¿Cuál puente? Disculpa Ese es el puente que está después de la escuela 10 de diciembre ¿Exactamente? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado cerca del matadero municipal Bueno, ese puente pues ya está proyectado, ¿verdad? Pero las lluvias no nos han dejado trabajar, estamos en espera estamos en esa espera para solucionar este problema También, bueno, en estos momentos, debo decirlo, debo ser muy honesta en esto porque soy creyente en Dios y la palabra del señor es la que nos guía Tenemos el arreglo de algunos barrios ¿Cuáles barrios son? Tenemos el barrio La Polcía ¿Dónde queda? En la entrada de la Mula También tenemos el barrio Los Bolivarianos Tenemos el barrio frente a la Plaza Bolívar Tenemos el barrio arriba, se llama Las Colinas Y bueno, tenemos la máquina ya, pero estamos en espera, bueno, de esa solución Dándole gracias a Dios También quiero hacer un llamado a la Comuna Comunal Voy a hacerlo claro, sincero, me gustaría que nosotros tuviéramos información acerca de los consejos comunales Nosotros en los consejos comunales no tenemos ninguna información, las comunidades no tienen ninguna información acerca de eso ¿Por qué? Porque lo tienen muy herméticamente, quienes mandamos somos las comunidades, somos las personas las que elegimos a los consejos comunales Por lo tanto necesitamos esa información que nos llegue a las comunidades para saber que la gente sepa que es lo que va a hacer con los consejos comunales Porque son del pueblo, como tal lo reclamamos para el pueblo Bueno, muchas gracias